Para persuadir tenemos que dirigirnos al corazón de la otra persona y provocar en ella una emoción determinada. Soy Camilo Muñoz, tu profesor de retórica y oratoria. En este vídeo te contaré qué es el patos y cómo aplicarlo a tus discursos, al marketing y a tu vida personal y profesional. No te lo pierdas. Nuestro segundo pilar de la persuasión es el patos, una palabra griega que significa emoción, sentimiento, conmoción, padecimiento. En sentido general es todo lo que una persona siente o experimenta. En la retórica greco-latina el patos es uno de los tres modos de persuasión junto con el etos y el logos que ya vimos en otros vídeos. El patos en el discurso consiste en poner al oyente en una determinada disposición anímica. Persuade quien recurre a nuestras emociones, despierta el interés, mantiene la atención, apela a nuestra sensibilidad y a nuestros sentimientos. Esto es, persuade una persona que sabe conectar con el auditorio. Aristóteles afirmaba que el patos es aquel recurso retórico que junto al etos y logos tiene a su disposición el orador para conseguir la adhesión del público. Es decir, debes procurar conseguir que los destinatarios del discurso sean movidos pasionalmente en función de tus intereses. Para lograrlo debes generar estados afectivos. Ahora bien, una cosa es generar estados afectivos como medio para un fin discursivo y otra cosa es tener como finalidad generar ciertos estados afectivos saltándonos el momento argumentativo, lo cual en el discurso no lo recomiendo. Aquí vale advertir que apelar a los afectos no quiere decir engañar. Para aclarar este punto te invito a ver el vídeo donde explico qué es la persuasión. Los afectos presentes en el ser humano son bastante amplios, pero los podemos agrupar en tres bloques. Primero, estados sentimentales. Segundo, las emociones. Y tercero, las pasiones. El orador en la invención, es decir, en su búsqueda de argumentos, como ya lo vimos en un vídeo anterior, teniendo claro qué estado afectivo quiere suscitar, tiene que construirse el discurso de acuerdo con el estudio previo del auditorio. Es decir, quiénes son, con cuáles motivaciones llegan a la conferencia o exposición, su nivel académico, su edad y entre otros factores culturales y sociales. Entre más datos tengamos del público será mucho mejor, pero si no los tenemos tampoco es un problema. Sí te recomiendo llegar bien preparado con los demás pilares y seguro tu presentación será todo un éxito. En cuanto al marketing y tus productos de venta, el pato hace referencia a aquellos sentimientos que están anclados al mensaje con el que queremos ofrecer el producto. En la mayoría de las veces, las personas compramos movidas por las emociones y luego las justificamos con la razón. Por eso, te recomiendo venderle primero al cerebro límbico, que es el responsable de las emociones, y luego justificaremos con el logos tercer pilar que estudiaremos en el siguiente vídeo. De ahí que todos tus mensajes en las redes sociales o tu página web donde ofreces tus servicios o productos para que sean persuasivos deben estar anclados a emociones tanto positivas como negativas. Emociones que den en el corazón de tus potenciales clientes y si, por el contrario, presentas tu página de ventas sin atender los miedos o anhelos de tus potenciales clientes, tus conversiones serán mínimas. Ahora bien, el logos debe estar también muy presente. Insisto, no te pierdas las indicaciones que allí en el siguiente vídeo te presento, para que tu marca o producto tenga todas las garantías para el éxito permanente. Para finalizar, quiero darte un último consejo, para que lo apliques siempre en tus exposiciones y en la publicidad de tus productos o servicios. No olvides que un relato emotivo ayuda a conectar con tu público y permite construir el patos. Cuando escribas o hables de ti, procura contar una historia que conecte con la fibra más sensible de tus lectores. Pronto te estaré compartiendo un valioso contenido sobre el arte, el storytelling, un recurso muy potente y efectivo que seguro te será de gran ayuda. En este segundo pilar es importante que tengamos en cuenta la inteligencia emocional. El patos se basa en la inteligencia emocional, al igual que en la Academia Internacional de Retórica y Oratoria. Nuestra base de la educación, de la formación de oradores, es la inteligencia emocional. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, estamos como Academia Internacional de Retórica y Oratoria. También, si te gustó el vídeo, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal para no perderte el tercer pilar que va a estar muy interesante y se llama Logos. No te lo pierdas. Un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.